28 de abril del año 2024, buenas tardes mujeres y hombres de todo el mundo. Con el pico grande del azadón de Pura Muey, Machete y Estalima, trabajé de las 12 del día hasta las 5 de la tarde del día 28 para arreglar este bonito camino. Es una veredita que estaba muy angosto, muy descuidado. Y ahorita ya puede uno caminar de este lugar tan bonito de Bugambillas, Ateno 21, que tengo en la casa. Carretera que viene de Tetela a Zacapuáxla. Y aquí está la veredita que va a comunicar con Lotzinquitan y Bugambillas, Ateno 21, Carrerasco, Ometepet, Tetela de Ocampo, Puebla, México, América. Muchas gracias, es una veredita. Qué bonito es hacer ejercicio. Muchas gracias. Muchas gracias. Quedó bien bonito, bien ancho, bien limpio. Ahorita llego a mi casita y voy a calentar agua. Tiene escalones. A banearme, a cambiarme. Y seguir con actividades de la tarde. Un saludo al profesor Fernando Rivera Gómez. 28 de abril del año 2024. Aquí ya llegué a Bugambillas 21. Bugambillas Ateno 21. Ahí está el portón. Gracias. Y aquí va el camino que va para arriba y para el centro de Carradaco. Mujeres y hombres de todo el mundo, muchas gracias, muchas felicidades. Felicidades a los que están cumpliendo años. 28 de abril 2024.